Vamos al resumen de esta primera etapa, la salida de los equipos y la foto en la cual se la sacan titulares y suplentes, todos juntos en el terreno. Buen enganche cortito de Núñez, lo hace pasar de largo, la baja pros, gira y después las dos manos de Quiñones para sacar esa pelota por el lado opuesto. Muy buena la jugada de Nacional, muy buena la intervención del arquero de Oriente, complicada porque ahí el que remata no te marca el pase, no sabés a dónde te va a salir. Muy buena la reacción. En esta le sacude el travesaño y después, por no ir a buscarla, encuentra con facilidad en el rebote del mismo el cabezazo frontal y que termina controlando Quiñones con mucha tranquilidad. Si la va a buscar, si vuela, queda prácticamente desacomodado para la segunda jugada. Llegada de Oriente y esta vez es su volante de equilibrio, esta vez es el Dani Rojas, el que llega por la derecha después de una devolución hacia adentro, saca ese remate y remece el palo izquierdo del arco defendido por Mustapá. Centro al área, le quedaba para Pro Gutiérrez que lo venía siguiendo, no le permite que gire el tobillo de su pie para engancharla, para cachetearla con la cara externa y cambiarle la dirección y entonces termina yéndose muy cerquita del palo. Otra de Pros, esta vez le había ganado las espaldas. La sal central llega abriendo el pie derecho para empujarla, no le entra bien, se le va afuera y entonces se van a ir al descanso con este empate de 0 a 0.